Para hacer la flor del gorro Vamos a necesitar 40 gramos de lana La aguja número 4 Aquí tengo yo lista 36 cadenas Vamos a bajar 4 cadenas 1, 2, 3, 4 En la cuarta Hacemos el pilar 1 cadenita Y saltamos 2 cadenas 1, 2 Y en la tercera Hacemos el pilar 2 cadenitas Formando una B 1 cadena Saltamos 2 2 cadenitas Y así Hasta terminar la vuelta Así le va a quedar Aquí terminé ya esta vuelta Me salieron 12 B 2 Vamos a subir Con 3 cadenitas Y aquí hacemos un abaniquito 2 cadenitas 2 cadenitas Y 1 cadenita Y 1 cadenita Y en la siguiente B Hacemos otra vez El abaniquito Así Aquí terminé ya la segunda vuelta Me salieron también 12 abaniquitos Vamos a cortar Y a cambiar el color 3 cadenitas Giramos Y hacemos 3 pilares Y 3 Un medio punto Así Y en el abaniquito Vamos a empezar a hacer 5 pilares 3 4 Y 5 Así Vamos a hacer Vamos a hacer Esta Y esta Y esta 3 Iguales a esta Aquí tengo ya Las 3 Hechas De 5 pilares Vamos ahora Con las 7 pilares 5 pilares 5 pilares 6 pilares y vamos a hacer otra vez, tres veces igual que esta, hasta acá, con siete, y ahí hice ya las tres, con siete pilares, vamos a hacer nueve pilares, y nueve, así van a ir trabajando, y vamos a terminar hasta acá, son una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, y nueve pilares, aquí terminamos ya, las cinco, vamos a cortar, y a formar la flor, vamos a ir doblando, con el revés adentro, y el derecho por fuera, así, cortamos, y vamos a, así queda la flor, vamos a agarrar un hilo del mismo color, y acá, y vamos a, a firmarla, así, y, y, Y rematamos. Cortamos y aquí está la flor, muy bonita, este hilo lo vamos a perder aquí, está muy largo. Con las cadenitas, lo perdemos, así. Cortamos. 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 Así nos quedó la flor. Cortamos. Más o menos así. Y vamos a sacar aquí el molde. Cortamos con un vaso, vaso pequeño que tengan en casa y vamos a subrayar. Así. Cortamos. 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 Todo alrededor Y buscamos el centro Del círculo Así Abrimos Y buscamos El centro Este será el centro Buscamos un tapón pequeño Así más o menos Y también vamos a sacar el molde Del tapón Así Lo mismo Vamos a hacer Y abrimos Subrayamos Los cuatro Buscamos aquí Y no nos rayamos aquí Tenemos que rayar también Aquí Aquí Así Y buscamos Así Línea con línea Así Marcamos Y cortamos Y cortamos Y Y Y Y y lo pasamos en el cartón y vamos a cortar todo alrededor podemos hacer de varias formas aquí tengo ya los dos moldes cortados vamos a unirlos así y vamos a pasar aproximadamente como dos metros de lana todo alrededor vamos a ir así todo alrededor aquí se me terminó ya la lana me volví a agarrar y esta es la segunda segunda que le vamos a dar me volví a agarrar y me volví a agarrar aquí ya está todo bien tupidito vamos a usar la aguja para seguir tejiendo así ahorita ya lo tengo listo para cortarlo voy a agarrar y esto no Y ya está. Y ya estamos terminando de cortar. Y vamos a abrir el cartón. Y amarramos. Bien fuerte. Así. Y cortamos el cartón. Así. Así. Y vamos a redondear. Las que quedaron larguitas las vamos a cortar. Esta la dejamos para unirla al gorro. Y esta cortamos. Así. Seguimos redondeando. Así. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.